Música Bueno pues damas y caballeros Esta es la llegada de Fender aquí a Salón Las Termas Música Música También contamos con la presencia del señor Ferreira Aquí Ferreira en las Termas Ya estamos apoyando este viento Trato de cagarrar Fender con maximanía Salón Las Termas Salón Las Termas Salón Las Termas aquí Pasando el ex balneario olímpico Es una calle Es el puro de color naranja Y hay un portón rojo Casi, casi, casi en frente del ex balneario olímpico Es una esquina casi, casi Ya está llegando Fender Y cargando el camionón No se lo pierdan Porque esto va a ser un desmadre Se va a poner loco Bueno pues esto es el estacionamiento Un amplio estacionamiento En este evento Maximanía Fender Y esta es pues la Ya la llegada de Fender Sin duda va a ser un gran encuentro Fender Maximanía Suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete! En torno a mesas, DJ Manos Mágicas, Alex Mendoza y Valentín. Bueno, pues no se pierdan este gran encuentro, Maxi Manía Fender, todo un gran despliegue. ¡Suscríbete al canal! 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 Gran despliegue auditivo aquí en Salón Las Termas, Maximania Fender Gran despliegue auditivo aquí en Salón Las Termas, Maximania Fender Gran despliegue auditivo aquí en Salón Las Termas, Maximania Fender Gran despliegue auditivo aquí en Salón Las Termas, Maximania Fender Gran despliegue auditivo aquí en Salón Las Termas, Maximania Fender